Hola, me llamo Luz María Morales, nos encontramos en el colegio Valle de Quillota, celebrando el Día del Alumno. Ahora le vamos a entrevistar a compañeros que se encuentran en una convivencia. ¡Vamos! ¿Qué te parece el Día del Alumno? Y bueno, porque comemos, comparto con la gente, con los compañeros. ¿Cómo has pasado hoy día el Día del Alumno? Bueno, con la lluvia, súper bueno. Y me he pasado bien con mis compañeros. ¿Qué estás así vestida? Porque soy feliz. Ah, porque soy una chica zombi. ¿Esa es la idea? ¿Para qué te vestiste? Para el Día del Alumno. Los alumnos hacen que este colegio viva, especialmente con su risa, con su juego, con su estudio. ¿Qué le pareció el evento? La verdad es que me encantó la participación de los alumnos y especialmente porque para hacer un día de lluvia, que esperábamos pocos niños, estuvimos casi con el 70% de la matrícula total. Así que todo un éxito. Los niños y los jóvenes están, pero muy contentos. Yo soy Josefina y aquí estamos con Catalina. Dime Catalina, ¿qué te pareció el acto del Día del Alumno? Muy bonito. Los profesores, súper buena onda. Me encantó. Los bailes, estuvieron súper bonitos. ¿Y algún mensaje para los alumnos? Que estén felices, que estudien harto, que se parten bien. Hola. Mi nombre es Camila y el acto me pareció súper bueno. Bueno, lo que más me gustó fue la parte en que sacaron a niños para que les pasaran los premios. Y además me gustaron mucho los disfraces que tenían los niños. Por ejemplo, había muchas princesas y había muchos súper héroes. ¿Qué te gustó del acto? Bailar y todo, cantar, todo eso. ¿Qué te gustó del acto? Cantar. Ya, ¿y qué canciones? Despacito. Que todos tengan un muy feliz Día del Alumno. Les deseo un muy, muy feliz Día. Que las pasen súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!